Perú 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 ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha! ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha, fuerza! ¡Mucha, вас, obsessed! ¡Esta noche queremos ganar! ¡Gracias! A unos minutos de ingresar al Mordovia Arena, de cumplir un sueño, se escucha el vamos peruanos atrás, ya la hinchada está alentando, ahora voy para unirme a vivir este sueño, alentar los 90 minutos y a ganar, a clasificar, vamos con todo, ¡Arriba Perú! ¡Gracias! 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 Acabó el partido en el Mordove Arena perdimos 1-0 perdimos la racha de 15 partidos sin perder duele duele porque era un partido clave porque pudimos ganarlo creo que jugamos muchísimo mejor tuvimos muchas claras pero nada, hay que seguir unidos hay que seguir alentando tenemos dos partidos claves, no estamos eliminados no es imposible ganarle a Francia para nada y nada, nos vemos en Ecaterimburgo a dejarlo todo los muchachos en la cancha, nosotros alentando en la tribuna así que arriba Perú, arriba Perú siempre vamos por la clasificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!